Vale Resulta que Me estaba metiendo yo en una partida privada De Sandbox Y No entiendo na Como ven Soy Jotaro 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 Soy Jotaro Esta partida se esta saliendo del control Ya que Uy Lo siento No soy What the fuck Se Cayo un jojo Uy Un yojo Un yojo Madre mía Vale pues Una tía llamada Ubu I7 V7 Esta molestado todo rato Vio referente X3 Esta molestando tanto y No se Creo que Debería yo de Madre mía Madre mía Y Madre mía Y bueno pues Creo que yo que debería de Hola Nueva pelea de chicas U U Pan con dulce de leche Oh gracias Que bonito Bueno Voy a hacer Lo suyo Huyan Huyan Vale Mira La 7V7 Y la U U U Que Será De Upsi Upsi U Mira eso Mira eso Mira eso Das pena Das pena Das pena Tú eres siervo al que hacen bullying Oh mira Si veo yo que Ay no Que penita Si veo yo que se cagan a Al John Pues Voy a ir a por ellos A ver Madre Dice Madre 1 Esta es tu madre Demasi Guapa Es que Vale LGS No Tanto pero Madre mía Osea Le están abusando Pobrecito Las dejo en visto Ay 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 What Espera No te he asombrado Ah Corre 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 Bueno Tengo yo que hablar Un poquillo abajo Porque Son las 4 48 Bueno En España Siren las 4 De la madrugada Si Bueno Aquí tenemos a Gonzalito Hola Gonzalito Hola Hola Chola Chola Dora Dora Esa no era La hermana De Raimon Mira Esa tía Me cae fatal Bueno Yo El mono No tiene la culpa Eso Eso Tía Eso tía Eso tía Pobre mono Le Estáis Haciendo ¿Qué le puedo decir? Estáis haciendo Daño no Daño no Estáis haciendo Ubu No ubu no La estáis haciendo Ubu La estáis haciendo Ubu Mira Esta Esta tía Esta Esta tía Esta tía Mira Vida Pone uno Bueno Vale Oh Hasta que la 7V7 Hice algo Ahora Calvo What the fuck Calvo Calvo Puto Papá Este tío Es la bomba Tío Bueno En fin Voy a No está La 7V7 Bueno Me ha hecho Calvo Con peluca Nada más Por Seitama Con Con gafas Y con peluca What the fuck Bueno Ahí Le estáis haciendo Bullying A Seitama Hur I Madre mía Se Estaba Se Yo La World War 3, World War 3, Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, ah, no, le di a Gonzalito sin querer, eh, sorry, 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 es que la gente de aquí es muy, muy vengativa, o sea, eh, hola, hola, nena. ¿Quieres ser mi suegra? Madre mía, calabo, no, calabo. Oh, it's time to die, it's time, na, 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 voy a por ti, maldita agua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Esta es la, adiós, amigos desconocidos. Mira, mira esta guarra, mira esta guarra Tomás por culo Madre mía Español de pura cepa Cratch ¿Qué? 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 ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Maldita Cratchi, huye, huye, huye Eso, mamona ¿Qué? ¿Qué? Me ha estado falsamente ¿Dónde estaba ahí? Es lo que yo odio a este juego Bueno A ver Estoy abajo Toma Ay, se está peleando contra el otro No, entonces tengo que se peleen Porque el otro también se lo merece Porque es cómplice O cómplice Vale Ahora ya no me estoy comiendo el micro Bueno, el micro sería esta Y... Y no le gusta, ¿eh? No le gusta que me coma el micro, ¿verdad? Porque si no... Si lo hablo... O sea, si hablo con el audio de la tablet se vería fatal Así que, bueno Pues... Pues... I don't know what to do Oh, look at that Eh... Oh, mira como me teletransporto Vaya Me teletransportado What the fuck No, no, no El teniente El teniente java No, el teniente java Yo soy yo Ah, no Yo soy Tunnel 6 rule When the tunnel 6 And we rule Pan con dulce de leche Eh, no me gusta Paren locas Furia No Eh, que veía así Me dejas Reaccionar Gracias Yo, yo, yo Mira este lagazo Mira este lagazo Esto es lo que yo sufro Día a día Esto es lo que yo sufro Día a día Un lagazo De cojones Mira La amiga La La ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿No te gusta, verdad? ¿No te gusta Y te estén golpeando Con bolitas, verdad? Poseciente Uy, uy, uy Hola, nena ¿Quieres ser mi novia? Vaya Eso es un no Un sí Corre, 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 corre Corre, corre What the fuck are you doing? Bien, ahora es el momento en el que Hola 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 ¿Qué tal estás? A todos A todos se ganaron Spam Y el tío Y el tío este El tío este Está haciendo spam Tío Está spameando el chat ¿Sabes qué es lo que digo? Ay, yo me voy Eh, eh, eh John, 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 John Ah Vaya Ah, está en chitada Y pichis A ver Ah, no me puedo mover Pajadío